¿Cómo le pueden quemar? No entiendo por qué no hacen justicia. Toda esa gente de La Pampa, ¿cómo pueden hacer ese acuerdo? Que deben quemar a cualquiera, ahora queman y hay inocentes. En el caso de él era ratero, no era nada, señor. Él es mi hijo. Su hijo, John Emerson García Mamani, fue torturado, asesinado y quemado junto a otro joven mototaxista el pasado día de San Valentín en La Pampa. Madre de Dios. Un infierno de minería ilegal que se extiende desde el kilómetro 98 al 107 de la carretera interoceánica y que ahora también se ha convertido en un campo de exterminio. Hace más de un mes que Latina mostró el horror de los quemaderos de La Pampa, pero el escuadrón de la muerte de la minería ilegal continúa activo y aparecen más víctimas. Él simplemente era un estudiante, un joven que tenía buen ejemplo. Todo Iberia lo conoce. Ahora mira, lo queman, lo matan y encima ahora están que amenazan a las familias. Gracias a una beca 18 que ganó en la Marina, John estudiaba Ingeniería Mecánica en Bagua. Para ahorrar antes del inicio de las clases fue a trabajar a la Asociación de Mototaxistas Los Tigres en el kilómetro 98 de la interoceánica. Trasladaba mineros ilegales por una de las trochas que conducen a las explotaciones de oro. El escuadrón de la muerte lo confundió con un agente de inteligencia y lo secuestró cuando celebraba en una cantina el Día de la Amistad con otro joven mototaxista, Néstor Willy Jiruayanca. Que entraron simplemente así encapuchados de frente a cogerle a él, a cogerle a él y a los dos chicos. A los dos chicos. A los dos. Los sacaron amarrados, los botaron, ahí los golpeaban que hable. No sé de qué va a hablar mi hijo. Como loca he andado en el 108 buscando, como loca he. Su foto en bilingüe se fue pegando, pegando nosotros hasta el 98, hasta Mazoco. Algunos mototaxistas se compadecieron de estas madres y les contaron dónde estaban sus restos. El fiscal mismo me ha recogido huesito de mi hijo, cadáver de mi hijo. Los sobres con las cenizas de las víctimas se amontonan en el área de medicina legal de Madre de Dios. Hasta el mes de marzo hemos analizado a 11 individuos. A tres de ellos hemos podido identificar el sexo al que pertenecía, masculino. Once jóvenes convertidos en cenizas, pero las hogueras y los desaparecidos se multiplican en esta tierra de nadie. A fines de febrero, cuatro presuntos miembros de este grupo paramilitar fueron capturados en La Pampa. Uno de ellos confesó. Jordan, Ovenao y Solitario, como cabecillas del grupo, se encargaban de cobrar cupo mensual a las asociaciones de mototaxistas. Un monto aproximado de 45 mil soles mensuales. Y a los mineros vi que una sola vez cobraron la suma de 70 mil soles. A pesar de las capturas, este escuadrón sigue pidiendo cupos y sembrando terror. Este es un volante de los Guardianes de la Trocha. Convocan a una reunión extraordinaria el 5 de abril en el kilómetro 108 de la Intraoceánica, donde se concentran cantinas dedicadas a la explotación sexual de mujeres y menores de edad. La agenda, reorganización de la ronda campesina y la seguridad en la trocha. Piden 500 soles como cupo a todos los mineros y comerciantes y les amenazan con represalias si no cumplen. Estas son algunas fotos de la reunión, que fue multitudinaria. Siendo esto un caso que está en investigación a nivel del Ministerio Público y en mi condición de viceministro de Orden Interno, la verdad, lamento mucho no poderle darle más información. Pero la impresión que da de cara a la ciudadanía, sobre todo de cara a la región de Madre de Dios, que está temorizada, es que no se está haciendo mucho. Disculpenme por... Le insisto de que ese es un proceso que está a cargo del Ministerio Público, cuya investigación entiendo que está en una fase reservada todavía. Esta semana la comisaría de laberinto en Madre de Dios presentó todo un arsenal de guerra incautado en una comunidad llamada Malvinas. Una ametralladora tipo UCI, dos fusiles de guerra, dos teléfonos satelitales... ¿Son los guardianes de la trocha los destinatarios? Los testimonios señalan que este grupo armado también asalta comunidades mineras. Los familiares caminan solos entre dos fuegos, el de los paramilitares y el de la indiferencia. La madre y la hermana de Inme Piyaca, la joven boxeadora de la victoria desaparecida en febrero de 2016 en La Pampa, fueron al Congreso a pedir ayuda. Hoy han venido al Congreso y los han recibido acá en el Frente Amplio y también en la vicepresidencia del Congreso. ¿Qué impresión se llevan? Esperemos que nos apoyen. Lo que nosotros queremos es encontrarla a ella. Es lo único que pedimos nosotros. Ya no sabemos a dónde recorrer. La familia de Inme, como el resto de familias de desaparecidos en La Pampa, recibe amenazas. Todos deberán esperar al menos ocho meses para tener los resultados de las pruebas de ADN. Mientras, si nada cambia, los guardianes de la trocha seguirán aplicando impunemente la ley del fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!